Chile y Argentina sorprendidos como Perú le pasó en el medallero en un día Nueva posición señores Este video viene gracias a Istenigmas Así que vayan y dejen su like Así que vamos allá mi gente ¿Qué tal mi gente? Istenigmas y comenzamos con las noticias Los recientes logros alcanzados por los deportistas peruanos En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 Han generado un inesperado giro en la tabla de medallero para Perú El equipo peruano ha pasado del puesto 14 al puesto 7 Y esto ha sido una sorpresa tanto para Chile como para Argentina La destacada participación de los atletas peruanos ha dejado a todos sorprendidos Especialmente en la categoría de medallas de oro Perú ha logrado superar a sus vecinos en este aspecto Algo que nadie esperaba Es impresionante como el país ha escalado 7 posiciones en tan solo un día Y en redes sociales se llenaron de comentarios sobre lo que hizo Perú Y su nueva posición en la tabla de los Juegos Panamericanos Hoy duro Esto dijo este ciudadano chileno Los objetivos y metas deben ser el oro En el medallero deja reflejado que en un total la calidad es más importante que la cantidad Y por eso Cuba y Perú están sobre Chile Chile necesita trabajar más en instancias decisivas Fue el comentario de este ciudadano de Chile Que bien que ese ciudadano Te exprese de esa manera Sea objetivo Y sea objetivo Porque me gusta que manejen la cosa de esa manera Que no haya como esa rivalidad Saben Pero que sepan reconocer Mientras el medio chileno de Portes 13 se enteró que Perú pasó a Chile en medallas Tituló su portada de la siguiente manera El Team Chile acecha a Perú Así está el medallero en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 Otro comentario chileno fue Cuba y Perú nos ganan en el medallero con primeros lugares Pero les ganamos como siempre con los segundos lugares En eso somos expertos Mientras en Argentina también quedaron sorprendidos Como le está yendo en estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 Según los argentinos están muy lejos de lo que ellos esperaban Y hasta los propios argentinos se sorprendían Que Perú le duplique de medallas a Argentina en los Juegos Panamericanos Nadie creía que iba a correr y iba a llegar Ni que iba a ganar tampoco Son 10.000 metros Ya se siente señores Oro para Perú Oro para Perú Ay, 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 ay Vamos Luz Vamos Luz Vamos Luz Grande Grande Luz Grande Luz Oro para Perú Señores Grande Luz Luz Meri Luz Meri roja señores Oro, oro, oro puro Increíble Que emoción Dios mío En la última vuelta Tengo el brinco Grande Luz Luz Meri Grande 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 nuestra campeona Que grande señores Que alegría No se puede describir Que hermoso ver nuestra bandera planear Que hermoso Que felicidad Que felicidad señores Dio la gran sorpresa señores Y Dios estuvo con nosotros Que hoy vivimos horas felices en el tema del deporte nacional ¿No? Hay 7 medallas de oro 7 medallas de oro Que vienen a ser todo un récord Hasta el momento Increíble Ugi Lo que está sucediendo Mira te voy a decir algo Y es que me estoy dando cuenta Que Perú Es el momento de Perú Porque es que no puede ser coincidencia De que pasen muchísimas cosas buenas Vemos esta cuestión de la gastronomía Despegando muchísimo Vemos esta cuestión del puerto de Changkai Vemos esta cuestión del El otro ¿Cómo se llama? El puerto de Corío Es un montón de cosas Que el mundo está a favor de Perú Es increíble Sí pero hasta esa noticia iban 7 Pero ya van 8 Ahora que bello sería Que así como la prensa de otros países Les, no sé, pues les presta atención Acá también cuando ellos llegan Porque son nuestros atletas Son 216 ¿Cómo te puedo decir? La cantidad de personas De deportistas que van Son 216 deportistas ¿No? Qué bonito sería Que cuando ellos lleguen La federación Los esté esperando Pues no Siquiera les pague un taxi Pero el otro día Uno de los que ganó Estaba sentado Dando una entrevista Y él llegó Y él solito Tuvo que pagarse su taxi Tuvo que ir a alquilarse A pagar su hotel Tú dices como que O sea, por favor ¿Sabes qué es lo que a mí me gustaría? Que el mismo trato Que cuando llegan los futbolistas Está el bus Y encima Perdón A para todos los que son futbolistas O sea, que les encanta el fútbol Encima pierden Así haya sido por Reynoso No importa Pero, o sea Encima pierden A estos no les ponen Pero ni el taxi Ni voucher de alimentación Les dan Y ellos traen medallas de oro Ellos se esfuerzan En traer medallas de plata Fíjate que muchos países Cuando gana Por ejemplo Que me No sé Italia Que lleva una medalla de oro A su país Lo tratan como rey Esas personas Entonces Yo creo que sí Estoy de acuerdo contigo Que deberían tratarlo Con un respeto Espérate que lleguen Al aeropuerto A ver si hay alguien Esperándolo Que no sea su familia Si es que son de aquí Y no son de provincia Claro A mí me gustaría Que ustedes dejen En los comentarios Qué opinan De lo que dice la UGI La UGI pide como más Como que Como que les den La importancia Que merece O sea No todo el deporte Para un país Es el fútbol Yo entiendo Que el fútbol También trae Sus alegrías O sea Todos nos hemos alegrado Cuando se ha clasificado Al mundial Después de Cuchu Mil años Pero no importa Se clasificó Todos nos ponemos La camiseta Cuando Perú juega Pero también Sería bonito Que todos se pongan La camiseta Cuando un peruano Compite Gana Trae su medalla de oro Llega al aeropuerto Y no llega nadie Ni siquiera de la federación Pero me estoy dando cuenta Que ya hay muchas personas Que se están haciendo eco De estas ocho medallas Que se han ganado ¿No? Entonces Yo veo como más Alegre a las personas Como que le han prestado Más atención Y creo que El año pasado No fue así O sea Fue como un poquito Como que Ok Trayeron una medalla Trayeron dos Mira Ellos van 22 22 medallas Van como 22 O 23 medallas Y hasta hace unos días Iban por ahí Y de esas Veintitantas Siete son de oro Ahora ya son ocho Porque otro acaba de ganar ayer Entonces Pero a eso voy Por ejemplo Algunos de los que compiten De los deportistas que van Tienen los medios Para entrenar Auspicios Y demás Otros no Otros han tenido que hacer de todo Para juntar Para su vuelo Para la competencia Para su uniforme Para todo Porque Porque es un esfuerzo Y un sacrificio Y sería bonito Que también los tomarán en cuenta Cuando ellos vienen ¿No? O sea Pucha Consiguen algo Y llegan Y es como si no hubiera llegado Nadie No es así Pues no O sea No todo Todo el mundo Debe tener la misma importancia Bueno Pero nosotros Nos sentimos alegres De estos logros Sí Sobre todo De la De la niñita Que ganó los 10.000 metros Eso fue increíble Esa niña Bueno De repente no es niña No Pero yo la veo Tiene cara de niñita Este Esa Esa Jovencita Tiene un empuje Para correr De verdad Qué bestia Porque si tú te das cuenta No sé No logro distinguir Si ya tiene alguna marca En su polo Que tenga algún auspicio De alguna marca Pero si tú ves A las dos de su costado Una tiene a Nike Y la otra No sé Qué otra empresa tendrá Qué otra empresa de deporte Y muchas de esas personas Como en su momento Fue Inés Melchor No tenían ningún auspiciador Simplemente eran ellas Con su ropita deportiva Y corrían Y una vez que ganaron Ahí recién Todo el mundo Se interesó en ellas Bueno mi gente Este Dejen ahí en los comentarios Qué ustedes opinan Sobre esto Felicidades para Perú Están rompiendo Muchísimo Sigan así Que el país Está creciendo Como se debe Así que ya tú Chávez Recuerden que yo soy peruano Ya Yo tengo que apoyar Perú Pero full Y a los que están segundos Que de repente Les puede estar empezando a doler Ya resignense nomás Los otros países Puede ser Ya tú Chávez Por ahí yo siento Un tufito Así como Este ¿Cómo te explico? Un tufito Como de envidia Sí Me imagino Me imagino Bueno señores Esto es Chenecou Show Chávez 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 Gracias.